Bienvenidos a los desahogos del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com ¿Y por qué digo desahogos? Pues bueno, porque acabo de llegar de correos de recoger este paquete. Os explico, lo intentaron entregar ayer, yo estaba en casa, por algún motivo dejaron nota de aviso de que no lo habían podido entregar. Por algún motivo esa nota de aviso no estaba en el buzón, sino que la encontré de casualidad cuando salía por la tarde a la calle, salía por la tarde a la calle y encontré la nota de aviso en el suelo, no en el buzón, o sea que la vi de casualidad y con la suerte de vivir en un edificio de pisos que es relativamente pequeño y no tiene mucho tráfico de entrada y salida y por eso estaba todavía ahí en el suelo, pero que de casualidad la encontré. Es un envío por carta ordinaria de un paquete, así que hoy me he dirigido a la oficina de correos que ponía la nota de aviso que ya podía recoger el paquete allí. He ido a primera hora para no encontrar gente, efectivamente no había demasiada cola, dos personas delante y literalmente han estado 20 minutos buscando este paquete porque no lo encontraban con la nota de aviso. Bueno, estas cosas que pasan con correos y lo que me ha dado la idea de comentaros un poco otras cosas, una parte relacionada con correos y la otra no. Así que tienen que ver con aduanas, así que vamos a empezar con la que no tiene que ver con correos para no repetirnos. Fijaros, esta es una factura simplificada de UPS que pone pendiente de pago y pues bueno, dicen que hay de cargos 31,50 más 6 de la gestión más 111 del IVA total a pagar 149 euros. Esto es de un reloj que compré por internet, un reloj de unos 500 dólares que me ha salido la broma por 150 euros, pues 111 de los impuestos legales y 31 de gastos de UPS de gestión y tal. ¿Qué nos ha llamado nada la atención? Pendiente de pago. Cuando alguien ve esto ya te asusta, dice pendiente de pago. Os pongo un poco en antecedentes cuando UPS, bueno en este caso UPS, cuando UPS gestiona la importación de algo que traemos de fuera, nos da la opción de pagarlo online y te mandan la factura. La factura antes te la mandaban por correo ordinario, o sea que muchas veces ni llegaba. Ahora te la mandan por correo certificado, no la manda UPS, la manda a correos, así que eso ya demuestra que UPS no confía demasiado en sus servicios. A lo que voy, que pone pendiente de pago, aquí en grande, que asusta, si bien, si os fijáis aquí en pequeñito dice, no pague, la cantidad que se muestra se ha aplicado a su cuenta Paypal. Señores de UPS, tanto cuesta cambiar este texto de aquí, que se generará de manera automatizada, y cambiar el pendiente de pago por factura de pago, factura de compra o pago por nuestros servicios, pues en fin, así va todo y esto incita a un montón de confusiones y de sustos. Recibida la adecuada crítica de UPS, ahora lo que nos vamos es a correos de España y su división de gestión de importaciones, de mediación con el departamento aduanero, que se llama DT Postales, y que, para su desgracia, ha aparecido bastantes veces en este canal y en javiergutierradchamorro.com. ¿Qué ocurre aquí? Que lo mismo, cuando... Hacen lo mismo que UPS, que es su obligación, ¿no? Cuando ellos gestionan una importación, pues antes te mandaban una carta sin certificar, en la que te decían, pues lo mismo, que tenías que entregar una documentación de la importación y luego pagarla y tal y cual. Ellos también lo han corregido y ellos utilizan su servicio, entonces te mandan esta notificación por correo certificado. En mi caso, me la mandaron por correo certificado, pero además es que me mandaron tres burofaxes con lo mismo. Bueno, en estos no he borrado mis datos y no os los quiero mostrar, pero bueno, están aquí. Tres burofaxes y una carta certificada para explicarme lo de la importación. Bueno, entre tanto y tampoco hay un punto medio. ¿Realmente hacen falta tres burofaxes? ¿Realmente hace falta una carta certificada? Porque digo yo, en el paquete venía mi número de teléfono móvil, entonces pueden mandarme un SMS y dirigirme a la web de ADT Postales para que yo lo genere. Mejor aún, pueden mandarme un SMS con confirmación de lectura. No hace falta la carta certificada y el burofax repetido y por triplicado. ¿Y por qué os explico esto? Porque además yo ya sabía que había comprado ese reloj, un Bernard, que en breve veréis la reseña en el canal principal. Así que, como sabía que venía por, que lo iba a entregar correos, porque venía por el correo postal estadounidense, UPSS, pues yo iba entrando en la web de correos para ver el seguimiento hasta que me dijo, atención, que esto está en ADT Postales. Y empecé a gestionarlo desde ahí. Ya que estamos explicando, os vais a quedar alucinados porque te hacen entregar, obviamente, lo que dice aquí. Tu DNI, como norma general, pues justificante de compra o factura o justificante de pago o lo que vale la mercancía. Te lo hacen entregar en un PDF, tienen una plantilla en PDF que ellos pretenden que tú descargues, que tú imprimas, que tú rellenes a mano, que tú escanees y que tú les adjuntes. Obviamente, esto es un engorro y yo nunca lo hago así. Lo que hago es descargo la plantilla PDF y con el Acrobat relleno el PDF editándolo y listos. Porque es que es un absurdo que tengan que hacerte imprimir papeles que al final se van a entregar en digital. Pero bueno, ellos son de la vieja escuela. En ADT son de la vieja escuela. E incluso recuerdo el empleado o funcionario, no sé exactamente lo que son, que cuando le proporcioné toda la documentación me dijo, no, me lo tienes que entregar en un folio aparte. ¿Cómo en un folio aparte? Si era un documento PDF. O sea, ¿qué quieres decir? Un PDF aparte, que te lo mande impreso. En fin, un desastre. Total, Kelberhard estuvo ahí en aduanas y en ADT postales entre pitos y flautas un mes. Evidentemente pagué lo que debería pagar, pero fueron muy lentos. Ironías de la vida, lo que os decía, yo ya estaba gestionando la importación cuando recibí primero los tres burofaxes y al día siguiente la carta certificada. Más o menos llegaron como dos semanas después de que estuviera el envío en ADT postales y yo lo estuviera gestionando. De nuevo, yo creo que Correo, si quiere enviar papeles, pues tiene una modalidad urgente, ¿no? Bueno, que desde Madrid hasta Barcelona, que es donde yo estoy, en un día deberían llegar. Es un día, no dos semanas. No sé dónde está el cuello de botella, si fue a la hora de generar los documentos o qué, pero bueno, quería explicaros estos detalles que siempre son interesantes, que al final terminan afectando a aquellos que compramos cosas en el extranjero, particularmente relojes, y bueno, espero que os haya sido, si no de utilidad, al menos interesante. Pues nada, nos vemos en el siguiente desahogo del canal secundario.